Voy de aquí para allá Voy un poco por ir, me dejo llevar, no es fácil saber volver a empezar Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar Sé que a ti te da igual, que este bien o mal que tengo no tenga penas Sé que tú eres capaz, capaz de olvidar sin nada que deje en huellas Tú seguro que ya has vuelto a encontrar quien cuide de ti, quien quieras Y yo ya me sigo en boa, no tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera Voy de aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental Voy de aquí para allá, mirando hacia atrás, sabiendo que a ti lo mismo te da Voy un poco por ir, me dejo llevar, no es fácil saber volver a empezar Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar Sé que a ti te da igual, que este bien o mal que tengo no tenga penas Sé que tú eres capaz, capaz de olvidar sin nada que deje en huellas Tú seguro que ya has vuelto a encontrar quien cuide de ti, quien quieras Y yo ya me sigo en boa, no tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera Voy de aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar La, 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 la ¡Gracias por ver el video!